Platícame acerca de tu máscara, como viene, yo ya le vi rasgos de dos luchadores muy muy importantes, tres de hecho, de hecho ahorita te comenté uno, de tres, yo mira, yo ya le vi tres, bueno, esta máscara que les voy a enseñar, me da vergüenza, la pueden encontrar en el sobre ruedas, no me da vergüenza, pero si está muy fea, no es el diseño tal cual era que me iba a hacer, bueno, antes de la primera lucha, ya con mi personaje, yo le dije a Mr. Temples que me encargara una máscara, se la encargó, se la había encargado a Urquieta, él es el que me cose, aquí están las etiquetas, es el que me cose todas mis máscaras, no sé si se alcanza a Urquieta, él es mi mascarero, siempre, y yo creo que hasta que él me diga que ya no, ¿te tienes que ir o qué? no, a ver, pastillas, vamos para tus, papá, no, es que ando estrenando relojito, cortesía de Kate Jewelers, gracias papá, dije a lo mejor pastillas para la presión, no, es que ya sabes, uno que tiene clase, iba a hacer Semana Santa, en ese entonces, y no, él habló y no tenía, estos son los colores originales, no, los primeros colores que yo saqué, negro y rojo, no tenía, no, esta era la máscara original, no es la primera, la primera se la regalé a Leo Ferrer, este, pero estos son los colores originales, y no tenía licra, roja, que porque iba a llegar a Semana Santa, que no tenía tiempo para ir, que iba a salir vacaciones, algo así pasó, entonces, Tempes le habló a, no recuerdo el nombre, quién es exactamente, pero es un hijo de uno de los villanos, que también cose, y le dijo, sé, es que güey, no tengo licras así, pero pues te hago algo por mi, y me hizo esto, que no, no se puede, no sé, déjame la puedo poner arriba de la otra, porque está muy chiquita, no güey, ahí está, más o menos, más o menos, si ves que no queda bien, me hizo esta máscara, oye, oye güey, esta parece que traes la máscara de, de máscara dorada, güey, jajaja, que culero, pero, pero pues fue, nomás la hice dos veces esta, no me, pues no le tengo nada que ver, no, nada del dibujo, nada de los colores, blanco, negro con rojo, pero pues no como, como era, no, la usé, esa, aquí, la usé en Tijuana, en una lucha, en un parque, este, que me acuerdo que era, estaba haciendo calor, y estaba pues al aire libre, era dos del día, y me estaba cosiendo con esta cosa, luego ya, me encargué a Urquieta, no, que me mandó una como esta, o sea, ya hubo más, más billetes, no, 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 lo que pasa que, pues, por cuestiones de tiempo, no, ya, como a la semana, me llegó ya, a dos semanas, me llegó ya la, la chila, la que era, no, y ahora aquí viene el, 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 pues es el original, ok, los diseños, ese es un dibujo, es un dibujo que yo hice hace muchos años, entonces, estoy hablando como 10 años o más, no, más de 10 años, como unos 15 años, yo soy el designio de Tauro, entonces, este torito, este torito, es el designio de Tauro, yo hice, un diseño, le traigo un tatuaje aquí en el brazo, que es el torito este, pero yo, yo me quería tatuar el torito, pero no, no, más dije, pues, es puro torito, entonces, dije, le voy a meter algo, le metí los, los, los picos, le metí los picos, este, adornando el, el, el dibujo, si, yo al principio, mi, mi máscara quería que fuera tal cual, porque, de repente, que el tatuaje, eh, está, no se los enseñe, no puede ser mucho pedo, jajajaja, está, este, es, este, el torito con los tribales, encima de una calavera, con un dragón, no sé, es que le falta mucho trabajo, que tengo muchos años que no lo retoquen, ya está muy oscuro ya, es una calavera, la mitad de humano, la mitad de robot, con un dragón, y una serpiente, no, que son símbolos japoneses, no, la serpiente y el dragón, pues, son cosas diferentes, el bien y el mal, y lo bueno y lo mal, si, si, el yin yang, pues, todo eso, todo eso, no, este, yo siempre he sido muy, muy amante de la cultura japonesa, no solo que no es como el mismo máscara, así, así, no, ah, ok, ok, no, pues, para mí, uno de los sueños, no, no por la lucha, no, sino por, siempre, así, de, de conocerla, ir a Japón a conocer, simplemente, cuando yo, bajarme del aeropuerto y pisar Japón, ya me dio por bien servido, pero, pues, conocer la cultura, vivir, comer, allá, todo, ¿no? es otro pedo, este, yo me acuerdo que hace muchos años, ya me voy a salir el tema otra vez, allá en el otro lado, comíamos, nos invitaron a comer sushi, y, este, a mí me fascinó el sushi, y dejé de muchos años de operar, hasta que se vino a Mexicali la ola de los sushis, y lo probé aquí, pero nada que ver, wey, el sushi de aquí es, nada que ver al sushi original, wey, para empezar, no usan la salsa de soya con el wasabi, y aquí te dan chile jalapeño, o sea, ese sabor, ¿qué tiene que ver con el chile japonés? a la Mexicali, a la Mexicali, pero, no, a mí me encanta eso, todo eso, todo tipo, total, yo lo quería así, aquí, me acuerdo que la primera, con el primer mascarero, pues, si es mascarero, que fui, a platicar, fue con el Beto Mas, el Beto Mesa, y, oh, fíjate que así, 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 la chingada, y me dijo, pues está muy saturado, wey, se va a ver muy saturado, ¿por qué no buscas otra cosa? Otro diseño, y le dije, ok, mira, yo soy, este, me gusta mucho el doctor Van, el señor, los ojos vienen de ahí, sí, y la boca, nomás que la boca se modificó un poco después, pero es algo similar, ya todo lo demás, pues, es, es, es original, bueno, es diseño de mi tatuaje, total, estaba muy saturado, le dije a César, él es, pues el dibuja, dije, César, me podrías hacer mi tatuaje, desbaratarlo en la máscara, y me hizo el dibujo, pum, 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 y lo hizo, pues así como está, y me encantó, me fascinó, este, mucha gente me lo ha hecho liado, mucha gente me ha dicho que está fea, muchos me dicen que es diseño clásico, que yo debería usar algo más moderno, pero a mí me gusta lo clásico, yo de hecho por lo cual te dije que le miro como dos, tres duchadores, porque si te dije que le mire lo del doctor Wagner, pero esto de aquí como más o menos le veo como algo de Pierrot, más o menos, ¿te acuerdas? Sí, de hecho tenía una amarilla, nomás que ya la, la, no la tengo, este, que de hecho esa amarilla, si era en honor a Pierrot, sí, pues es que, es que se ve el rasgo, pues, pero siempre, siempre, yo en principio quise, digo, los dos tonos, y siempre, mi idea era esa, ¿no? Hacer siempre dos tonos, dos tonos, o tres, o más, este, tengo unas que son lisas, estas por cuestiones de, de acomodo, ¿no? De que estas te las pones por ahí con diferentes equipos, Sí, sí, claro, por ejemplo tengo, este es un diseño inédito que nunca he sacado obviamente, porque tiene la boca abierta, esta la mandé a hacer para cuestiones de, si invitas a comer, o sea, de hecho esta tenía los ojos tapados, mandé a hacer dos, una negra y una blanca con los ojos tapados, no más una blanca con la boca abierta, pero, me llamaba la atención la malla, la malla espejo, pero no, no me sentía cómodo con las pestañas, sentía que se me pegan las pestañas, y todo eso la quité, pero no, realmente no me gusta con la boca abierta, no es, este, este, este de los antifazes, realmente es nuevo, se me ocurrió hace poco, este, para darle un cambio, este me acaba de llegar, este no la, no la he usado aún, ese antifaz, que no era así, el Urqueta no era así, yo te dije blanco con negro, es blanco con negro, como dice Gabo, pero, la mitad, güey, este, esta, esta también no la he estrenado aún, esta rosita, esta la, esta la mandamos a hacer, mandé a hacer para, para, en BWB, cuando se hizo lo del cáncer, pero no me alcanzé a llegar, y ya, pues no la alcancé usar, pero pues la intención es la que cuenta, ¿no? ajá, no es con su santo, esta fue cuando ya los colores que, porque pues colores clásicos, ¿no? y por ahí me dijeron, saca colores fosforescentes, sí, no me animaba, hice esta, me gustó, y ahorita estoy pensando en mandar a hacer más fosforescentes, ¿qué tipo de tela usas? licra, blané, la mayoría es licra, la mayoría es licra, nomás este tiene otro nombre, no sé cómo se llama, que me dijo quieta, y esta también, ¿no? este es licra, pero ese otro, tiene un nombre especial, ajá, este, o sea, si se siente como licra, pero es como diferente, el material, esta por ejemplo, esta es, esta no es tira, esta no es tira, esta me la pongo y, queda bien apretada, no, pero está bien, creo que no te van a romper la máscara nunca, si te pones esta madre, güey, este, y es, es otro diseño, esta, yo siempre se alcanza a distinguir, es como con rayitas de plata, a mí me gustaban mucho, los equipos que sacaban, mil máscaras, sí, sí, muy, muy llamativos, rayos de Jalisco, no, las telas, ah, ok, ok, perfecto, así como, yo siempre quise, desde un principio yo quería, pero no había, no había, entonces una vez yo le dije a la horqueta, hasta que le encontró la tela, y supuestamente ya no hay, porque la última vez que me vio una foto con esta máscara, que me dijo que la cuidara, que porque esa tela ya no había, este, me mandó, en ese entonces horqueta, me mandaba las máscaras, y me mandaba la tela, para hacer las mallas, aquí Roma, este, Jet Sport, me, me cosía las mallas, oh, muy, está muy, muy, muy bonita esta máscara, me gusta mucho, ese es un diseño como retro, de ese tipo por ese entonces, de la tela esa, que ya no, que ya no hay, si, esta es súper, súper padre, muy bonita, pues de ahí, no sé qué más, esta la saqué, la mandé a hacer también para, septiembre, es la que te digo, que si se me hace muy, muy al estilo, a la mexicana, para septiembre del año antepasado, y no se me ha hecho estrenarla, no manches, el otro día fuimos al, al college, ahí de, del valle, a ABC, y este, me la puse con unas mallas, que tengo que realmente, no me gustan, pero pues como era, lo que le comentaba, mexicano, ajá, pues me la puse, porque me faltan las mallas, que sean del tono, de las, de esta, de esta tela, pero te iba a hacer, este va a ser el tercer año, en 2017, que la tengo, y no, no, pues hay que estrenarla, papi, no se me ha hecho estrenarla, y pues todo lo demás, pues ya no, ya pasamos por ellas, así, de volón, ping pong, una cabellera, una cabellera, o una máscara, que te interese, o un campeonato, mira, yo no me siento, como que, bueno, me sentía, para ti, pues esos tipos de retos, todavía, yo sentía que todavía, me faltaba recorrer, bastante, para empezar a hacer, como que retos de, máscaras, cabelleras, este, campeonatos, el año, este año, se me dio la oportunidad, se me salió el reto ahí, de un campeonato de peso medio, en la nacionalista, unas promociones que le atrevían, de Tijuana, contra un señor, ya, muy, muy, de muy lona recorrida, muy, muy reconocido, llamado Remington, de hecho, la primera lucha que tuve con él, si fue una lucha fuerte, de hecho, me lesionó un poquito la espalda, me metió una de a caballo, y sentí que tronó, como que estaba empezando a tronar, y sí sentí un piquetito, y me lo saqué, o sea, alcancé a sacarlo, y este, y, como terminó la lucha, que se metió, él, se metió, y él, no, esa no fue, no me acuerdo, no, como terminó, pero ese sentí, de ahí salió el reto, por el, por el, ese es un despapalle, en esa lucha, hicieron muchos retos, este, el señor, yo lo reté, lo reté a él, era contra Mozambique, también sale la, tenemos rivalidad, desde hace mucho, contra, contra la familia de los brujos, al principio, cuando empezamos la carrera, empezamos a ir a Tijuana, primero íbamos en pareja, estudiante y yo, estudiante junior y yo, contra, primero era, clásico, y, no me acuerdo, total, el clásico no pudo subir, y subió Black Danger, entonces, se hizo, sin querer, o sea, como que la dinastía de brujos, contra nosotros, luego fuimos en tercia, mixta, estudiante, baronesa, y yo, para Lady Lee, Mirage y Black Danger, y luego, después fuimos en cuarteto, pero ya, no, fuimos una vez en guerra, era, no me acuerdo, como se llama, que por ahí tengo la copa, que íbamos, como ocho de aquí, contra ocho de allá, y en eso se iba, estaba el brujo, estaban las torres gemelas, que me tocó, me acuerdo la primera vez, que me tocó luchar contra ellos, así como que dije, a la madre, me van a matar, jejeje, son unas personas muy, muy, muy chavales, muy raíces, muy fuertes, a poco, este, digo, ahí sabíamos, como hecho, total, se empezó a dar, ¿no?, la rivalidad, contra la dinastía de los brujos, llegaron aquí a Mexicali, en estas promociones, este, nos agarramos, te das cuenta que me atacaron los dos, ¿no?, el brujo, Mozambique, y el, y el Remington, como que ya me traían en la mira, no sé si me he encargado, o qué, me traían en la mira, pero pues se la pellizcaron, salió el reto, yo reté, me retó Mozambique, pues yo le acepté el reto, por la máscara contra máscara, que, no creas, cuando pasó eso, así como que, chin, o sea, me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿por qué?, porque es un señor, un señorón de la lucha, sí, tiene mucho el horno recorrido, tiene mucho colmillo, mucha experiencia, y yo realmente soy un novato, pero después me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo perder?, ¿la máscara?, a lo mejor sin máscara pego mal, sí, pues sí, no lo sé, puede ser, pero, fíjate una cosa, si yo le gano a él, no estoy ganando la máscara de cualquiera, con una máscara muy reconocida, a nivel nacional, y uno de los íconos de la lucha libre de Tijuana, entonces mi carrera se iba a desfuntar, desgraciadamente, en una lucha de aquí en México, en una salida de bandera, cayó Chueco y se rompió la tibia, el perón abajo de la rodilla, y lo tuvieron que operar, de hecho ahorita está en, pues ya está salida, ya anda caminando y todo, pero no está entrenando bien, todavía no regresa a la lucha, la última vez que lo miré en Tijuana, pues sí le dije que se acordara que teníamos un reto, y que vamos por él, que se recupere pronto, para que, sí, ojalá y sí, que se ponga, en cuestión de salud, como persona es muy buena persona, y como un iniciador es muy buen iniciador, pero ahí está el pique, ahí está el reto, eso es lo que te gustaría, sí, claro que no, digo claro que sí, cuando, y luego se me dio la oportunidad por el campeonato, ¿del Black Tinker? beso, el, 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 el cinturón ese, que soltaron ese cinturón, íbamos, se hizo la lucha, no con y como iba, no, pero aquí van, Maverick y su compañero, contra yo y otro, no con quien más, total de que se hizo ir por el campeonato, el promotor ya es que está medio zafado, y hace cosas, se cambia todo, dice una cosa y hace otra cosa, y sale con sus ideas, de, se cree el señor McMahon, y en ese momento hace sus, sus campeonatos, y sus luchas campales, y que lucha por, por esto, lucha por lo otro, ¿no? y pum, sacó el cinturón, y nos quedamos en la, era una, con campal, no recuerdo, nos quedamos este, Maverick y yo, no, era, era dos contra, y yo, y nos quedamos Maverick y yo, yo se lo gané, pero bien me hizo trampa, no sé cómo estuvo, pero está bien, lo acepto, se quedó con el cinturón, después Maverick, yo tenía la oportunidad, obviamente, como ser el primer perdedor, sí, sí, pues tienen la cláusula de la bancha, de ser el primer, del primer, este, contendiente, así es, este, pero ahí salió otro reto, ¿no? de, de, yo después hizo el, como el Royal Rumble, que el último se hizo un cochinero, no sé qué, de su madre, y yo me gané, de hecho le, le gané a él, ¿no? al Maverick, no recuerdo, me gané el contrato, que era por el cinto que yo quisiera, hay dos cintos, y supuestamente, yo pedí, yo pedí uno, y el promotor dijo que me diera la oportunidad por los dos, estoy esperando la otra oportunidad, salió el reto del, del sindrome de crash, de Black Danger contra él, él por cuestiones de no sé qué, total renunció al cinto, pues supongo que no le gustó, por lo mejor no era para él, no sé, ya parece que va a regresar, este, total quedaron los dos pendientes, como yo era el, yo a lo mejor me, como dicen, me engolociné, porque como yo tenía el título, yo brinqué, porque yo estaba calientito, yo quería, cualquiera de los dos títulos, que mejor oportunidad, le quito el título a Black Danger, de crash, y me quedo con el otro, pues imagínate, ¿no? no, pues sí, pero fíjate que yo sabía, que yo físicamente no me sentía bien, y todo el mundo lo notó, sí, ese día, no, no estabas en, no te sentías tú, pues, Black Danger, digo, he tenido muchas veces, este, disputas con él, los conozco, pues son de un estilo, muy revolucionado, yo sabía que iba a ser una lucha, muy, muy rápida, mucho castigo, muchas cosas, y que tenía que andar en chinga, yo físicamente no me sentía bien, yo sabía que no iba a dar el, el, el 100%, sabía que me iba a cansar, y eso yo pensé que me iba a cansar, antes, pero, me cansé dos segundos después, de lo que yo había pensado, me golosiné, quise, quise, alcanzar algo que yo sabía que tal vez, yo sabía que no lo iba a lograr, pero pues ni modo, no, pero, supuestamente, la oportunidad otra vez, eso espero, de que sea aquí, en Tijuana, en San Diego, donde sea, este, pero pues ya sabe, Black Danger, te sobreaviso, Black Danger, que otra, que otra realidad tenemos, o sea, aquí en Mexicali tenemos muchos, muchos piques, con, fíjate que un pique que duró casi un año, y no, y no llegó a nada, me gustaría retomarlo para finalizarlo, es con el, infierno, y con, bueno, con Pur Rocker, con Pur Rocker no tanto, pero con infierno, sí, fue casi un año de la nacionalista, una tras otra, tras otra, tras otra, y este, a mí me gustaría quitarle la máscara, morosa máscara a ese, a ese güey, todos, ya todo el mundo, pues ahí está el reto lanzado, pues el, el promotor que se ponga las pilas, en San Diego traemos otra, de todos lados, andamos ahí, haciendo rebelidades, con Nightmare Azteca, él era, ah Nightmare Azteca, él fue, el primero, la primera vez que yo fui a Tijuana, me tocó contra él, llegó a Tijuana, a San Diego, luego fue mi compañero, salieron conmigo, él, fíjate, salieron conmigo, primero salió conmigo Toxic, aquí en el centro, y en Phoenix, y, y hicimos pareja, y este, y en Tijuana, hicimos pareja, y allá andábamos, o sea, una pareja acá, este, se veía a perdurar, y en San Diego me traicionó, por defender a la quesadilla, y el quesadilla, también salió conmigo, aquí en el centro, pero apostando, yo en su casa en baja estat, me dio la espalda, bueno, lo programaron en contra de mía, hicimos un triangular, hubo un triangular, que era, que era Toxic, Nightmark, y yo, y los dos se pusieron en mi contra, o sea, entonces salieron ellos, y pues ahí está el reto, contra el quesadilla, de hecho vamos en, el 21 de enero, el 21 de enero, ahí lo vamos a ver, y pues, sorpresitas, sí, sorpresitas, se supone, se supone, quiero que aquí algo, se supone que era en, en callejera, y no está programado, en callejera, se supone que vamos mano a mano, y no está programado, mano a mano, no te estés escondiendo quesadilla, no te estés escondiendo, a través del promotor, sabes que, Baja Star no nomás, es tu casa, también es mi casa, así que, no te sientas confiado, un saludo a los de Baja Stars, va a ser un evento, muy muy grande, el sábado, yo estaré pues, en Long Beach, ya te había dicho, en el Pacific Coast Wrestling,